A veces entramos en una casa y decimos, esta casa me encanta, me gusta muchísimo, hay algo que no puedo definir, pero me gusta, me chifla, me gusta el estilo, me gusta lo que está expuesto, me gusta el conjunto y normalmente hay un objeto en concreto que nos llama la atención, exactamente igual que en las obras de arte, diseño, estilo clásico, es decir, las pinturas sobre todo, los óleos de la época del barroco, siempre hay un punto focal el cual nos llama la atención y de este punto focal nuestra mirada nos va dirigiendo al resto del espacio y hoy os quiero comentar, ¿cómo lograr una casa espectacular sin grandes esfuerzos? Muchas veces, por ejemplo, nos invitan, nos sentamos en el salón de la casa en cuestión y decimos, aquí hay algo que nos encanta, que nos gusta, o a lo mejor al revés, entramos en la casa y decimos, está repleta de cosas, no veo nada, no percibo la decoración por lo repleto que está todo, todo, con piezas decorativas, con obras de arte, con mobiliario, con piezas auxiliares, a lo mejor encima con papel pintado y hoy os quiero explicar un poco la esencia, cómo lograr un espacio elegante, atemporal, por estar un poquito sobrecargado, pero que no nos abrume y este secreto hoy os quiero revelar. Por favor, no os olvidéis de suscribiros al canal, así siempre estáis a la última en el mundo del interiorismo de lujo. Cuando observamos, por ejemplo, un óleo, una pintura antigua, sobre todo de los grandes maestros del barroco y del renacimiento, inconscientemente siempre hay un punto focal en el cual nos fijamos primero y desde este punto nuestra mirada va paseando por el cuadro y percibimos un poco el conjunto y esto está perfectamente planificado por parte del pintor y en el mundo del interiorismo, sobre todo diseño, casas actuales, exactamente lo mismo. Siempre tiene que haber una pieza clave donde nuestras miradas van dirigidas y luego poco a poco descubrimos el resto del espacio y decimos me siento a gusto, la casa me siento demasiado recargado, siento la casa necesita un poco más de color o a lo mejor un poco menos o a lo mejor me sobra un objeto o me falta otro. Pero hoy os quiero explicar esto, es decir, cuando, por ejemplo, entramos en un comedor, por norma, por ejemplo, hay un cuadro, una pieza de centro de mesa, un mueble que nos llama la atención o a lo mejor un espejo encima del mueble y esto es la clave. Y siempre nuestra mirada va a estar dirigida hacia este objeto y desde ahí percibimos el resto del espacio. Y no es tan importante si el espacio está muy recargado o si es un espacio más bien moderno. La clave está en esta pieza. Vemos a una persona vestida totalmente de negro, pero a lo mejor nos llama la atención los pendientes, el broche, el reloj, siempre tiene que haber una pieza que tenemos aquí para dirigir nuestra mirada. Y, por ejemplo, en un salón exactamente lo mismo. Puede ser un cuadro, una escultura. En el recibidor, ¿qué hacemos? Pues un mueble, exactamente lo mismo. Una butaca, una obra de arte abstracto, por ejemplo. Sobre todo cuando es un recibidor con muy poco color. Recibidores en color blanco. Lo hemos visto aquí, ya os lo enseñé antes. El color blanco siempre es un buen punto de partido para desde esta clave vamos dirigiendo la obra. Es decir, esto nomás es la base. Otra cosa es, por ejemplo, cuando hay un comedor o con papel pintado o con colores muy fuertes, ahí tenemos que colocar una pieza clave que está aún encima de este color. Ya es mucho más difícil, ahí es mucho más complicado de generar un espacio cálido y acogedor sin que nos sentimos muy abrumados. No se presta para el salón, porque el salón es un espacio donde tenemos que relajarnos. En el dormitorio, por ejemplo, ¿qué podría ser la pieza clave para focarnos en ella y más a más sentirnos a gusto? El dormitorio es el espacio donde debe de reinar la calma total, el descanso, pues exactamente está en el cabezal. Luego podemos agregar, por ejemplo, una panqueta, unos pequeños muebles auxiliares, unas butacas en la cocina. Exactamente el mismo concepto, la isla en el centro y las lámparas colgando encima. Ahí está la clave. El aseo de los invitados, exactamente lo mismo. El espejo, perfecto. O, por ejemplo, el grifo, latón pulido, paneado en oro o, por ejemplo, en color negro. Pero cualquier pieza siempre es buena para tejer nuestra barata y esta es exactamente la clave para conseguir que nuestra casa sea un espacio cálido, acogedor, elegante. Ahí está justamente la mejor definición. Gracias por estar ahí. Espero y deseo volver a vernos en el siguiente vídeo.